Y vamos a hacer un recorrido en noticiero aquí por nuestra ciudad de Santa Fe. ¿Qué está sucediendo en estos días? Estamos previos a elecciones, estamos todos revolucionados. En Santa Fe la Fiscalía de Delitos Informáticos recibió más de 2.300 denuncias en lo que va del 2023. Quizás nos enfocamos todo en lo que es política y no nos estamos fijando que en Santa Fe pasan cosas, suceden otras cosas y tenemos que prestarle también atención a eso. Uno de los fiscales del fuero detalló que reciben entre 10 y 12 denuncias por día las principales modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes para cometer estos delitos. Es impresionante la cantidad de estafas que se están viendo a través de las redes. La complejidad que conlleva el fuero judicial contra los delitos informáticos se ve reflejada en la gran cantidad de santafesinos estafados que lo denuncian cada día tras día. Actualmente la oficina de delitos informáticos del Ministerio Público de Acusación recibe, como les decíamos, entre 10 y 12 denuncias por día sobre estafas cibernéticas. Además, teniendo en cuenta que solo dos de los fiscales están en este ejercicio, en lo que va del año 2023 ya llevan registrados entonces esta cifra que supera las 2.300 denuncias de casos. El fiscal del delito informático, Agustín Nigro, informó y brindó detalles y dijo al ser usuarios de diferentes plataformas como Home Banking, que son las que más usamos, se hace todo absolutamente todo a través de un teléfono, a través de una app el día de hoy y estamos en riesgo. Esto hace que estemos con esta relación a través del mundo digital, hace que todos estemos en riesgo. Son muy distintos entre sí todos los puntos geográficos que conectan estos medios digitales y nos ponen realmente en jaque ante el mundo de la delincuencia. Entonces, se puede hacer cualquier cosa, como les decía, a través de la web y ahí están los malvivientes que tienen un cronómetro para estar viendo a dónde ir y atacan estos lugares que son muy, pero muy sensibles en este momento. La verdad que si utilizaran esta inteligencia para hacer cosas buenas y no para delinquir, estaríamos hablando de otra cosa. Increíble, entonces, vamos a finalizar seguramente el año, quizás alrededor de 3.000 denuncias, entonces. Es muy, pero muy lamentable. Hay que estar atentos, hay que tener todas las pautas de seguridad, verificar, no atender llamadas de desconocidos, estar atentos absolutamente a todos. Por otra parte, vamos a hablar de Colón de Santa Fe, porque dada a las circunstancias, los resultados adversos en cuanto a lo deportivo, se intensificó la custodia allí en el predio de Colón. Es realmente lamentable que tengamos que seguir contando estas cosas. Colón está en zona de descenso, el predio de la sede está contando en este momento con una importante custodia policial para prevenir posibles incidentes. La verdad que es muy, pero muy lamentable y doloroso para el mundo del deporte que tengamos que llegar a estos niveles de agresión y de tanta violencia. La gente no entiende, los fanáticos, los argentinos somos muy viscerales, somos muy fanáticos, lo sabemos. De hecho, somos la mejor hinchada a nivel mundial, pero hay límites, hay cosas, hay barreras que no se puede cruzar. El clima no es el mejor allí en el mundo Colón, pasó otra fecha, el equipo quedó nuevamente ahí al borde del precipicio, tiene un nuevo cuerpo técnico que añadió una nueva derrota. En esta condición de visitante ha quedado obligado a ganar o ganar o ganar y dependiendo de resultados ajenos, aún de esta manera Colón sigue en la lucha por no caer nuevamente en la segunda división. En las últimas horas las autoridades de seguridad de Santa Fe habían advertido que iban a intensificar entonces las medidas de seguridad para proteger a los jugadores, al staff técnico y a todos los dirigentes, a todo el mundo Colón. La verdad que es muy doloroso y a uno como amante del deporte y del fútbol lo pone muy triste esta situación, se entiende que es doloroso, soy de River, he caído en el descenso. Se sabe exactamente lo que se siente, pero los jugadores también son seres humanos y tienen familia, así también sus dirigentes, su cuerpo técnico. Los hinchas no, quizás no entienden esto a la hora de ser violentos. Qué pena tener que informar esto. El club Colón entonces en su totalidad rodeado de seguridad para proteger a sus jugadores. No es la muerte de nadie, gente tampoco, si se desciende, pero bueno, es lamentable. La verdad que muy, muy dolorosa esta situación para el club Colón. Vamos Colón a ponerle fuerza, a ponerle garra que se sale, se sale. Y en el día de hoy se celebra aquí en Santa Fe, un tema totalmente distinto, no tiene nada que ver con el fútbol. Es el día de la donación voluntaria de sangre. Esto es muy, pero muy importante porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la solidaridad y el voluntariado de la gente. Serán colectas de sangre en Santa Fe, habrá en el barrio El Pozo, con asignación de turnos e inscripción previas a través de la web. Santa Fe es un acto de amor, donar sangre, así ni hablar de la donación de órganos, pero hoy se celebra entonces aquí en Santa Fe. Recuerda que el año pasado se hizo en el Puente Colgante una gran, pero gran movida también, donde usted podía acercarse a donar sangre en el marco del Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre, se conmemoran todos los años los días 9 de noviembre aquí en Santa Fe. Y el gobierno provincial realizará un importante operativo para colectas voluntarias públicas, tanto en la ciudad de Rosario como aquí en Santa Fe, también en Colonia, en Aldao, en Funes y alguna otra localidad. Entonces se llevará a cabo esta gran colecta el día jueves 9 en la sede del barrio El Pozo, por ejemplo aquí de nuestra ciudad, será allí en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Litoral de Santa Fe y también en la sala Rodolfo Walsh de la sede del gobierno de la ciudad de Rosario. Así que tome nota, esté atento, si tiene ganas de hacer este acto de amor, de acercarse allí, de ser solidario con quienes lo pueden necesitar, puede ser hoy por mí, mañana por vos, siempre donar sangre es un acto de amor y el gobierno de Santa Fe entonces está planificando esta importantísima instancia de colecta de sangre de manera voluntaria. Recordemos entonces aquí en Santa Fe, allí en la Facultad de Ciencias Médicas del complejo universitario, allí en el barrio El Pozo y en la ciudad de Rosario, en la sala Rodolfo Walsh de la sede del gobierno de Rosario. Si tiene ganas, si siente esa necesidad, hágase presente allí y puede estar de esta manera dando amor a alguna persona que seguramente se lo va a agradecer el día de mañana o algún familiar suyo, porque no también a todos nos puede pasar. Y está bueno, si podemos, está bueno colaborar con estas causas tan nobles, impuestas aquí en nuestra ciudad y también en la ciudad de Rosario. Entonces, vamos a seguir avanzando con más información, ya son casi las 10, estamos a 4 minutitos de las 10 de la mañana y volvemos al mundo del deporte, pero ahora vamos a hablar del básquet, escándalo en el básquet en Santa Fe. ¿Qué pasó? Denunciaron a las autoridades de la asociación local por robo en un encuentro deportivo. Esto ya es el colmo. El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre, durante un partido, se dio a conocer ahora, se hizo público este caso, en un partido de básquet entre padres e hijos, allí en el club Rivadavia, donde el alto directivo del club santafesino supuestamente se robó una billetera dentro de un bolso que estaba en la tribuna. Las cámaras de seguridad grabaron toda la secuencia y la denuncia está en mano de un fiscal. Qué increíble, qué impresionante esta noticia. Es un encuentro familiar, es un encuentro deportivo, se supone que tenemos que ser el ejemplo para nuestros niños, para nuestros adolescentes, y realmente que no solo haya sido un adulto padre de alguno de los chicos, sino que un dirigente, un alto directivo del club santafesino, la verdad que es también algo terriblemente doloroso y vergonzoso llegar a estos niveles. Está en manos del fiscal entonces esta denuncia, se llevará a cabo la investigación por estas horas, el ambiente del básquet santafesino está hecho un revuelo en Santa Fe, en mano de sospechas, rumores, llamados entre directivos, miradas de desconfianza, realmente un clima muy, pero muy descontento. Todo apunta, como decíamos, a una importantísima autoridad de la Asociación Santa Fecina y está todo grabado. Hoy por hoy la tecnología, los avances en la ciencia, en la tecnología, tienen absolutamente todo ahí. Es el ojo de Dios esto. La existencia de un video entonces que involucra a esta persona en esta escena de robo. El expediente, como decíamos, está en manos entonces de un fiscal allí, lamentablemente. Esta situación en el club Rivadavia Junior es muy, pero muy doloroso también. Lamentablemente en el deporte hoy hemos hablado de Colón, violencia, custodia policial. Ahora aquí en el club Rivadavia esta situación de ilícito cometido precisamente por una persona allí del club. La verdad que es muy, pero muy triste esta noticia. Vamos a tratar de dejar de lado esto. Vamos con otra noticia que tenga que ver con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Un nuevo informe anticipa que el Paraná podría alcanzar, atentos acá porque es alerta. El Paraná podría alcanzar un nivel muy, pero muy alto a partir del 20 de noviembre. Estemos muy, pero muy atentos a eso porque ha sido noticia todo lo que ha sucedido en la Mesopotamia, en el norte. Se abrieron las compuertas de Yaciretá y como yo se los he anticipado aquí, todo ese caudal de agua se nos viene encima. Estaría llegando a Santa Fe entonces aproximadamente el 20 de noviembre. La probabilidad de aproximación de este nivel alerta muchísimo a todas las autoridades competentes. Estemos atentos, prevenidos. Y dos, uno sabe que quizás cuando se trata de la fuerza de la naturaleza, nada podemos hacer, pero siempre que podamos tener a nuestra mano tanta cantidad de dispositivos y tantos profesionales que puedan anticipar precisamente este tipo de cosas, podemos llegar a estar preparados. La crecida del río Paraná sigue siendo monitoreada por diferentes organismos hídricos, dada a su gran magnitud y que se está esperando para las próximas semanas. En esta cuestión, el último reporte, como les decíamos, operativo, salió del Instituto Nacional del Agua, anticipa esta alerta del río Paraná para el puerto de Santa Fe, que podrá ser alcanzada desde el 20 de noviembre con mayor probabilidad. Atentos entonces, el INA viene trazando diferentes escenarios en constante monitoreo por la situación de las crecidas vivenciadas en la zona de corrientes, misiones, el agua que se viene de Brasil. De esta manera, entonces, el organismo calculó una fecha probable, específica, donde se puede registrar entonces el mayor riesgo de crecida y alguna probabilidad de inundación también en las zonas costeras del río Paraná. Estemos atentos, si bien el personal especializado, como les decía, está trabajando, estamos preparados, pero las lluvias siguen cayendo de gran manera. Tenemos, hemos visto en el pronóstico del tiempo, se vienen nuevas precipitaciones aquí en nuestra ciudad y todo eso se va sumando, más el caudal que está viniendo del norte. Estemos atentos y estemos prevenidos. Entonces, no es para enloquecernos, pero el río Paraná está dando muestra de que puede venirse muy, pero muy complicada la situación. Entonces, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a dejar el río de lado, vamos a tranquilizarnos y vamos a esperar. ¿Y qué pasó con la web de ANSES? Eran los últimos días para inscribirse, por una parte, para la ayuda económica, para las personas de trabajo informal y también para los créditos de ANSES. Por ende, la web de ANSES colapsó, se registraron demoras para acceder a estas nuevas líneas de crédito que estaba brindando el sistema nacional. El aluvión de interesados en realizar los trámites causó problemas en el portal. Por ende, muchísima gente enojada, esperando. La Administración Nacional para la Seguridad está en jaque. Entonces, en este momento, hay muchísima gente ingresando a la web. La web en sí está colapsada también. Ayer les contaba lo del Cibermonday, también muchísima gente está ingresando. Pero yo creo que hay un pequeño secreto. No sé muy bien ANSES cómo estaría funcionando, pero si te metes ahí a la noche, en las horas de la noche, tarde, o bien en el horario de la siesta, es como que está más tranquilo. Pero en ese horario me parece que hay que intentar la apertura para las inscripciones, precisamente para estas nuevas líneas de crédito, tanto para jubilados como pensionados y para los trabajadores en relación de dependencia, generó gran expectativa. La gente necesita dinero en su bolsillo y hace lo que sea. En cuanto el portal estuvo dispuesto para esto, se agolparon todos y llevaron a la web al colapso. Tanto fue así que el portal digital de la Administración Nacional de Seguridad Social, donde se debía realizar este trámite, recibió tantísima cantidad de visitas que colapsó. No funciona la red de ANSES. Entonces, no pudieron terminar el proceso los que ingresaron. Esta situación, como les decía, generó frustración y enojo entre los interesados en solicitar estos préstamos para los jubilados, que aumentaron el monto entre 400 a 600 mil pesos, con una tasa subsidiada de un 29% para los trabajadores en relación de dependencia, se le puede llegar a otorgar hasta un millón de pesos. La verdad que es una posibilidad para ingresar dinero a sus bolsillos, para llevar adelante quizás este pequeño proyecto que tenían allí pendiente, los jubilados, los pensionados, peor aún, quizás se puede llegar a utilizar hasta para medicamento, alguna prótesis, algo que necesiten. Lamentablemente, entonces, ha caído el sistema de subsidio de ANSES. Estaremos esperando a ver si se restablece la página, porque es realmente una muy, pero muy buena opción. Pueden pagarlo en cuotas de 24, 36, hasta 48 cuotas. Son tasas subsidiadas por el Estado, hasta de un 50%. La verdad que es una gran posibilidad y una herramienta, como les decía, quizás para poder hacer eso que teníamos postergado durante todo el año por la situación económica que atraviesa nuestro país. Bueno, lamentablemente en Santa Fe vamos a tener que esperar. Cálmense, tranquilícense, ya se va a restablecer. Que no cunda el pánico, dirían por ahí. Inténtelo a la hora de la siesta o más tarde en la noche. Quizás se restablezca el portal y puedan darle las soluciones que están esperando. Entonces, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a otra noticia. Esta noticia tiene que ver con los médicos. También hemos estado charlando aquí de los copagos, de todo el problema que están teniendo los médicos, los profesionales con el tema de las obras sociales, las consultas que se cobran muy, pero muy poquito. Ahora los médicos presentaron un proyecto de ley para que las financiadoras paguen los honorarios mínimos y dignos. Esta iniciativa fue presentada allí, aquí en la legislatura provincial, donde buscan que las obras sociales y las prepagas se adecuen a este mecanismo que permita que los profesionales lleguen a un número digno. Hemos contado aquí que una consulta para un pediatra estaría rondando alrededor de los 7.000 pesos la consulta, cosa que no se estaba haciendo cargo la obra social ni las prepaga. Y entonces allí en el medio, entre los médicos y los pacientes, entre los médicos y las prepagas, perdón, los pacientes quedaban varados como rehenes que si no tenés para abonar esta cuota, estás pagando una obra social que no es para nada barata, estás pagando en algún caso una prepaga que tampoco es barata, los números se han ido por las nubes realmente, los aumentos que han tenido tanto para obras sociales como para medicina prepaga aquí en Santa Fe. Entonces los médicos, ellos necesitan elevar estos números, pero los pacientes tampoco lo pueden pagar. Entonces están trabajando en este proyecto, es un proyecto que venimos trabajando con nuestro equipo jurídico desde hace un año y medio, dicen los profesionales santafesinos, que nos lleva a estar en permanente diálogo, tanto con el Colegio de Profesionales como con el Ministerio de Salud, también se charla con diputados, con senadores provinciales y con distintas fuerzas de la política, fue lo que explicó Ángela Prigione, la presidenta del Colegio de Médicos de Rosario. También adelantó que esta intención de la entidad, en que la iniciativa, es la intención de que esta iniciativa luego se expanda a todo el país, dada la delicada situación laboral que están atravesando los profesionales. Ni hablar de los insumos y de las prótesis y muchas otras cosas que deben ser importadas. Ni hablar de eso, si tenés un turno, te necesitas hacerte alguna cirugía, al que requiera de algún medicamento, algo que venga de afuera, es imposible aquí en Santa Fe. Vamos a estar atentos entonces a ver qué es lo que va sucediendo con este tema. Ya vamos un ratito a hablar de política, queremos tratar en algún momento de despegarnos de la política, pero es imposible. Esta noticia es rarísima. Máximo Pujaro en los personajes del año 2023 de la revista Gente. En la mítica portada, está Maximiliano Pujaro, se ubicó entre la actriz Mariana Genesio Peña y Marcelo Orrego. El gobernador electo por San Juan también estuvo allí presente. La revista Gente hace, como sabemos, todos los años este despliegue de glamour y los personajes del año y la gente linda y los actores y las actrices y todos los personajes. Sorpresa, Máximo Pujaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, fue elegido por la revista Gente para aparecer en su portada como uno de los personajes del año. ¿Qué tú, qué me cuentas, señora? Agarramos la revista, ¿a quién lo tenemos ahí? A nuestro flamante futuro gobernador. A pocos días de anunciar su neutralidad ante el Balotage, el diputado provincial participó de este evento que reúne a figuras destacadas de todo el año. El mandatario electo santafesino aparece allí junto a grandes figuras del espectáculo nacional, del deporte, de los medios y también del mundo empresarial. ¿Quién estará a cargo de la Casa Gris? Desde el 11 de diciembre fue uno de los políticos elegidos para ser parte de la mítica portada de Gente. Entonces, un muñequito de torta impecable, Maximiliano Pujaro allí en la revista, en la portada de Gente. Entonces, qué nivel, ¿no? Qué lindo, qué linda noticia. Un toque de color ahí entre tanta política. Y hablando precisamente de Pujaro, hay una gran posibilidad de que Emilio Jatón integre precisamente el gabinete de Maximiliano Pujaro a partir del 11 de diciembre aquí en nuestra ciudad. Mientras que se prepara para entregarle el municipio a Poletti, Jatón destacó que tiene diálogo con el gobernador electo y suena como un futuro posible secretario. Hay posibilidades de ocupar entonces un cargo importante por parte de Emilio Jatón tras su paso por la municipalidad de Santa Fe, tras estar trabajando para la ciudad de Santa Fe. Ahora tiene esta posibilidad en la presentación de las actividades programadas por los festejos de los 450 años de nuestra ciudad. Emilio Jatón brindó mayores secretos que tenía ahí escondido sobre lo que viene para su futuro político. El intendente en diálogo con nosotros reveló que mantiene conversaciones muy cercanas con el gobernador electo de la provincia y es muy posible entonces que sea uno de los integrantes de su gabinete. Jatón confirmó que posiblemente conforme al gobierno de Pujaro, claro que hay un diálogo iniciado, dijo, por parte del gobernador electo y hay posibilidades de ocupar algún cargo importante. Pero estamos analizándolo, es cauto, es tranquilo, no quiere anticipar nada, estamos muy cercanos a cerrarlo, dijo, pero la tarea de un intendente es diaria y me queda mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer, muchas reuniones y muchos desafíos importantes por delante fueron las palabras textuales de Emilio Jatón tras la pregunta de los medios sobre su participación en el próximo gabinete. Me parece excelente que priorice su tarea como intendente, que le queda un poquito más también de tiempo aquí en la ciudad de Santa Fe. Luego sí, cede el mando al doctor Poletti y puede arrancar a trabajar entonces junto a Maximiliano Pujaro por el bienestar de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ahora, ¿por qué no? Muy, pero muy buena posición entonces de Emilio Jatón en diálogo con los medios santafesinos. Ahora cambiamos de tema, lo vamos a dejar, vamos a las escuelas, lo dejamos a los políticos que se tranquilicen un poquito porque alumnos santafesinos han hecho un trabajo impecable. Cuando acá decimos que los jóvenes son nuestro futuro y debemos apostar y debemos apoyarlos es porque cuando pasan cosas como estas hay que mostrarlas, hay que publicitarlas. Alumnos santafesinos redujeron la contaminación en sus escuelas y crearon un bono que podrán comprar empresas. Son los estudiantes del colegio Alberto Monti, impulsaron cambios con envases reutilizables en la cantina, reduciendo el consumo de energía, concurrir al establecimiento en bicicleta. Somos una escuela de barrio, dijeron los chicos, y de acá ayudamos al medio ambiente. Qué lindo que empiecen desde chicos a tomar conciencia de cuidar nuestro mundo, cuidar nuestro ambiente y no solo con palabras sino con hechos. Los estudiantes allí del colegio Alberto Monti, entonces que está ubicado en el norte de la ciudad, generaron este bono Amparo, es un activo económico creado a partir de la reducción de la huella de carbono allí en el establecimiento, el bono podrá ser adquirido por empresas que no puedan reducir su impacto ambiental por motivos de producción. Como somos una escuela de una mutual, trabajamos mucho en economía social, el mutualismo y el cooperativismo, dijeron los chicos. Este proyecto surgió en el marco de un concurso a comienzos del año con todo un grupo de alumnos. Pettersen por innovación educativa tendrían por sobre esa temática y una metodología que se está tratando de instalar en el aprendizaje basado en estos proyectos como abordaje interdisciplinario más abocado a todo lo que tenga que ver y hacer mejor nuestro mundo. Entonces, felicitaciones a los alumnos allí del colegio Monti del norte de nuestra ciudad. Entonces, muy pero muy buena iniciativa. Aprender a cuidar nuestro mundo. Entonces, nos vamos a otra noticia ahora que tiene que ver también con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Se encontró una lancha abandonada. Esta fue noticia, todos lo sabemos, allí en el río Paraná, pero la noticia real aquí es que en esa lancha abandonada había 100 kilos de cocaína. Fue un hallazgo increíble esta lancha abandonada con más de 100 kilos de cocaína allí en la zona de Puerto Norte de Rosario. Habría sido comprada por un hombre de la provincia de Buenos Aires, quien en este momento se encuentra prófugo. Se efectuó un allanamiento en varios domicilios, pero no lo han encontrado porque no estaba allí en el lugar. Incluso no le habría pagado todavía al dueño de esta lancha. Fue el día domingo, tras una denuncia telefónica, se dio cuenta la presencia de un barco abandonado allí en las riberas del río, a la altura del kilómetro 422,5 en el río Rosario, a la altura del de Puerto Norte. Y un operativo se hizo presente allí, un operativo de la prefectura naval, con varios bultos flotantos cerca de allí. Y luego se dieron cuenta entonces que esto era droga y ha sido secuestrada. Terrible. Entonces la lancha allí abandonada, nada menos que con 100 kilos de cocaína. Y tenemos que volver a hablar de la salud y volver a hablar de los profesionales santafesinos, porque ahora los que están en jaque son los odontólogos. Y era más que obvio que esto iba a alcanzar a todos, los odontólogos santafesinos están en crisis, inflación, devaluación, causaron una suba de hasta 600% en los insumos para llevar adelante esta práctica. El tesorero del Colegio de Odontólogos de la provincia de Santa Fe, Iván Kungansky, expuso la precarización en la que cayó este sector, lamentablemente, como varios sectores en toda la República Argentina. Al igual que otros profesionales médicos, como les decía, ahora es el turno de los odontólogos. Las obras sociales, las prepagas, volvemos a lo mismo, abonan apenas un porcentaje mínimo de las prestaciones, por lo que no tienen entonces cómo sustituir los odontólogos, ya que los insumos llegan a un valor de 600% de aumento. Entonces, muy, pero muy lamentable lo que está sucediendo en este momento con los profesionales. ¿Qué vamos a hacer entonces? No vamos, vamos a seguir esperando. ¿Qué sucede entonces con los profesionales santafesinos? Si tenemos una pregunta, la vamos a dejar al aire, ahí picando en el Día del Periodismo Deportivo. Para todos los periodistas deportivos que nos están mirando, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué ya no existe más? Te la dejo para el próximo bloque.